Nariño se opone a la aspersión aérea solicitada por la Fiscalía General de la Nación. Organismos internacionales reafirman apoyos a proyectos de riesgo urbano por sismos. Las autoridades de tránsito y transporte fortalecen operativos en las vías de Nariño. El Banco de Leche del Hospital Universitario Departamental hace balance con organismos internacionales. Sectores sociales de Nariño destacan la firma de la paz y la llegada del posacuerdo. En Tumaco se realizó debate de control político al sector educativo.